Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba Chumbalaca, chumbalaca, chumbalala, chumbalaca, chumbalala Cuando el reloj marca las dos, las calaveras se mueren de tos Chumbalaca, 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 chumbalala Cuando el reloj marca las tres, las calaveras se paran al revés Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se quitan el zapato Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras se caen Cuando el reloj marca las seis, las calaveras llaman a su rey Cuando el reloj marca las siete, las calaveras se caen Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen un bizcocho Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras se chingan unas chieres Chumbalaca, 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 chumbala Cuando el reloj marca las diez, las calaveras cantan en inglés Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las once, las calaveras se desconocen Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca las doce, las calaveras viajan en coche Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca la una, las calaveras regresan a su tumba No puede ser, no Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Dah, 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 dah